¿Usted cree que andar en espíritu es oler en lengua? Eso es una manifestación, pero no es una vida. Si verdaderamente andas en el espíritu, la gente se dará de cuenta. Porque tu actitud a cualquier ofensa no es la misma que cuando andabas en la carne. ¿Alguien te decía algo rápidamente? ¿Quieres salirle como el guabá? ¡Ándalo! Pastor, le da la prueba. Pille un cargo de uno de los hermanos para que usted vea cómo va a salir. ¡Gloria a Dios! ¿De quién es ese carro? La hora que ellos, ¿tó que trabajan mañana? ¡Dive Jesús! ¡A su nombre! Son cosas muy certas. Que la iglesia se ha estado perdiendo mucho terreno en el Evangelio. Porque no ha querido entregar el corazón de verdad al Señor. ¡Gloria a Dios! Si le entregas el corazón de verdad al Señor, el Señor dice, no habrá límites en tu vida que tú no puedas lograr. ¡Qué lindo! No habrá cosas que tú no podrás alcanzar. ¡Qué santo! No habrá nada que le tendrá a una visión firme con una visión poderosa. ¡Gloria a Dios! 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 Miren, yo he visto a Dios abrir unas puertas que yo me quedo sorprendido. Yo no las pedí, Él las colocó. ¡Gloria a Dios! Dios me ha permitido ser presidente de una asociación pastoral en Filadelfia. Y estamos capacitando pastores. ¿Sabe cuál es el lema? Restaurando el corazón del pastor por medio de la enseñanza. Porque si el corazón pastoral se sana, tenemos iglesia sana. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Porque no predicará según lo que siente, sino según lo que Dios le va a transmitir. ¡Eso es! ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto me están entendiendo? ¡Gloria a Dios! Y Dios está añadiendo... Ahorita poco estuve hablando con un ministro y me dice, Camacho, queremos abrir una universidad en la ciudad. Y yo he estado ahí, peleando. Y ahí era un hombre de Dios que vino de México, me dice, tres puertas Dios te ha entregado. Y yo le dije, bueno, Señor, ¿me entregaste la asociación? ¿Me entregaste la que me di a mí? ¿Cuál es la que sepa? ¡La universidad! ¡Eso es! Queremos una iglesia sólida. Hay que estudiar. Los estudiantes que... Aquell estudiante de universidad, levante las manos. Si no estás en la universidad, comienza a estudiar. Prepárate. Tengo una carrera. La generación que viene subiendo necesita enseñanza. Eso es parte de andar una vida espiritual. Pablo no era un neófito. Para Pablo presentarse ante Agripa, Pablo sabía dónde estaban sus pies. Para Pablo hablarle a los hombres de eminencia, Pablo sabía quién era. Si no, lea bien claramente el libro de Hechos, capítulo 16. Cuando a Pablo lo metieron preso en la iglesia, en la cárcel de Filipo, ¿qué fue lo que dijo? Dígale a aquellos que me metieron aquí adentro. Que yo soy ciudadano romano. ¿Verdad que sí? Oye, hace falta gente que tenga capacidad. Hace falta gente que yo no esté en los cantos de sabiduría en el cielo. Para agarrarse a los pobres, para agarrarse a los pobres, para agarrarse a los pobres de esto. ¡Abrale a mí! ¡Abrale a mí esa mentalidad mediocre! Hay que dejar esa mentalidad mediocre. No vengas a decir que eso es santidad, eso es mediocresía. ¿Cómo que nuestros hijos son peores que los demás? Eso es imposible. ¿Qué? Tú cargas la opción del santo, la sabiduría de los altos está sobre tu generación. ¡Oh, gloria a Dios! Estamos esperando al Maestro. Pero mientras lo esperamos, vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer. Yo le doy gracias a aquel muchacho Porque si está trabajando, ganando ¿Sabe quién es? Es un compañero ¿Alguien tiene que ganarse a la gente del gobierno? No es así Edúcate, prepárate Desarrolla esa pasión Que Dios ha puesto en tu espíritu Es que no me van a creer No es que te crean Es que vos dedicas al Señor Aquí hay gente que tiene proyección en el corazón Pero se ven imposibilitados Porque el enemigo dice que tú no puedes Mentira del diablo ¿Aló? Hay que cambiar nuestra mentalidad Allá afuera hay gente que está herida Allá afuera hay gente que está lastimada Allá afuera hay gente que está esperando un abrazo Que alguien se lo dé Y un abrazo va a transformar Va a cambiar La manera de vivir de alguien ¿Usted sabía eso? Usted no tiene que tener, ¿verdad? Mucho conocimiento para abrazar a alguien Lo que tiene que tener es amor Y amor con F No con L Porque se habla mucho de amor desde aquí Pero de aquí para allá la práctica no se ve ¿Aló? ¿Qué? ¿Usted cree que amor es que alguien no está aquí presente? Y después se lo ve para la calle Mira Juliana Mira cómo anda Mira cómo vive ¿Por qué? ¿Por qué no le ha preguntado al Señor ¿Qué le pasa a Juliana? ¿Usted no sabe si no tiene comida en la casa? Y va caminando pidiendo la misericordia de Dios Para que Dios abra un espacio Y una ventaja en los cielos para él Ajá Yo vengo a rompermente aquí Se lo dije No se lo dije Gloria a Dios Dios quiere que tú seas diferente Que el mundo sepa que eres diferente Una pregunta Y nunca me oye de cuestión de oro ¿Dónde Jesús se pasaba? ¿En la sinagoga o en las comunidades? Gloria a Dios ¡Canto! ¡Hay poder! Gloria a Dios Dígame ¿A dónde? ¿A dónde encontró a Saqueo? ¿En el templo? ¿A dónde encontró a Mateo? ¿En el templo? ¿Usted sabía que el hombre que le estaba orando a Dios Y le estaba diciendo No sé propicio a mí Que soy un pecador Un pobre publicano? ¿Sabe quién era ese? Ese era Levi ¡Ay, ay, ay! ¡Ese era Levi! ¡Ese era Levi que estaba aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo no sé amados Pero Jesús es una religión Jesús es una pasión yo no puedo vivir sin él que tenemos errores que tenemos faltas usted no tiene falta ahora se tiene miedo usted tiene falta usted tiene falta mira gente ese es el problema de la gente ¡Aleluya! nadie tiene alas aquí ¿verdad? porque si no estuvieran tocando unas con las otras hace rato ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Grande Dios! ¿Por qué no se cree que la Biblia no esconde las faltas de ninguno de los hombres de la Biblia? ¡Aleluya! para dejarte entender que eran humanos ¡Aleluya! ¿verdad que Dios no escondió las faltas de Abraham ni las de David ni las de Dios ni las de David porque con tus debilidades y tus fraquezas Dios te va a usar ¡Aleluya! 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 mire si usted lo estaba oye ahorita viene un hermano cantando de la hijo ¡jeje! oígame eso se lo dijo Pablo al Señor y al Señor le dijo ¡bástate con mi gracia! ¡yes! porque yo me perfecciono en tu flaqueza ¡alluya! 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 Y comience a hacer lo que tiene que hacer Y comience a volar como quiera Y a volar a Dios No vengo a intentar aquí adentro Porque usted se podrá engañar a sí mismo Pero a Dios nadie lo podrá engañar A Dios nadie lo podrá engañar Oh Señor, quiero ir a tu casa Vengo con lucha, vengo con bajaya Pero vengo adorante Porque te amo, te amo, te amo, te amo Sin mí no puedo vivir Sin mí no puedo, ¿alguien conmigo? A ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Mire, Timodeo, era un hombre tímido Por eso Pablo le dice No te acobales ante los grandes Y ve a Jesús en Dios Tú eres grande, Dios Es lindo, ¿verdad? Si yo le digo que yo era tímido Es imposible, ¿no? Pero es verdad Yo le digo que yo era tímido Usted no lo cree Cuando yo comencé Que llegué en los 90 A la ciudad de Pilar Y me dieron un micrófono La primera vez yo te paraba Aparecía una barquilla Una gelatina aparecía Pero cuando Dios me me dio el fuego Porque Dios va a usar tu timidez Para manifestar su gloria Yo sé que Dios está hablando en esta casa En esta casa hay gente con talento En esta casa hay gente con dones Pero yo vengo a decirle Si Dios te ha traído a esta ciudad Es porque alguien tú vas a suplir la necesidad Diga vivencia Eso es lo que Dios busca Una vivencia Yo no veo donde el Señor Con palabras de 20.000 libras Dios Soberano Hombre, no Papá, aquí estoy Aquí estoy postrado a tu pie La mucha tradición ha matado La bendición de mucha gente Mire, amado Ahí está mi esposa de testigo Fuimos a una tienda ahorita Y había una hermana De otra iglesia Oiga esto Y aquella hermana Estaba llorando Porque no encontraba ropa Para vestirse para la iglesia Pero llorando en la tierra Llorando Y yo entendí lo que ella Estaba diciéndome un mensaje Aleluya Porque yo le dije Señor, voy a abrir una tienda de ropa Para el mar de la iglesia Y cuando yo vi las lágrimas De aquella mujer Yo pude entender Lo que Dios me estaba diciendo A través de espera Comienza Ay, 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 ay Ay, Dios mío No, no, no No, no Usted me está entendiendo esto A qué gente Que Dios le ha dado cosas Para hacer Comienza y habla Comienza Oh, oh, oh Porque Dios Hará prosperar tus manos Oye, yo siento Dios Dios hará prosperar tus manos Acércate con un corazón sincero Acércate a la presencia de Dios Humíllate delante de Él ¡Glorado, Dios! Grande, gloria Ahora, usted está hablando de negocios ¿No es que era, Pablo? Ajá ¿Ya la Biblia? Para no hacerle grabozos a nadie, decía Era que era un constructor De tiendas de campaña 2014 para que la iglesia Revolucione el mundo No el mundo, la iglesia ¿Sabe la gente que no cristiana Va a llegar a este lugar Donde la gloria de Dios Va a estar influyendo ¿A dónde se le hace más fácil A una persona llegar ¿Al templo o a una tienda? ¿Verdad que sí? ¿Y de la tienda ¿A dónde va a llegar? ¡A la iglesia! Ah, aunque son inteligentes Todo proyecto que Dios Haga puesto en su corazón Implementa ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Nadie que anda en el Espíritu Tiene límites Yo no lo estoy buscando De una forma de lucramiento Yo lo estoy buscando De una forma de salvación Para Él Dio oportunidad De llegar a las naciones A lugares A pregonar El mensaje de Cristo Yo no sé si usted Es feliz como el Welfare ¿A la gente que le gusta El Welfare Más que otra cosa? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y yo diciendo Llega dos potenciales Y mira como vive Con el Welfare ¡Gloria a Dios! ¿Usted busca un predicador Que volara la silla Que la mirada Reve Se equivocó conmigo? ¡Gloria a Dios! Yo soy un predicador Cristocéntrico Que confronta La iglesia Tiene que ser productiva La iglesia Tiene que ir en avanzada La iglesia Tiene que ir en crecimiento En todas las esferas ¡Amén! El deseo de Juan Agallo Era yo deseo Que seas prosperado En todo Como prospera tu alma Cuando yo estudié La vida de Agallo Me sorprendí Era un hombre Oye Venado A Dios Completo Y lo que Juan Está diciendo En lo espiritual Eres número uno Pero te hace falta Otras cosas también ¡Ahhh! Te hace falta Otras cosas también Oye Oye Dios quiere Que tú Eches hacia adelante Dios quiere Que tú sigas Hacia adelante Que pueda Legar un legado A la revelación Que viene Detrás de ti ¡Ah! Dios mío Nuestro Padre Celestial es un Padre De generaciones El Dios Dios El Dios El Dios El Dios El Dios El Dios El Dios Tuya la gloria Dios Aleluya 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 ¿Cuántos pueden darle Gloria al Señor? Aleluya Hay gente que le gusta Complacerse a sí mismo Pero no complace A los demás Exacto Eso es andar En la cama Todo para acá Y nada para allá Aleluya 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 Diga Hay que cambiar Dios desea Que tu vida Sea diferente Dios desea Que tu vida Es una vida En el norte Que lindo Dios No hay nada más lindo Que oigan Que soliciten el favor Siempre La gente de afuera De la iglesia ¿Verdad que sí? Aleluya Y desea la gloria Que el abogado Diga Mira ahora Porque voy a parar Un caso muy fuerte Y necesito que me ayudes A orar Para que Dios Sea que me dirija Aleluya Que eso no está en la Biblia Que le dijo a Estela Mardoqueo Ahora Para que cuando yo me presente Delante del rey Haya gracia Aleluya 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 Pero como rabaqueamos mucho Y hacemos poco Aleluya Aleluya Esto está fuerte Aleluya Aleluya Los mensajes de ahora No son mensajes Para mover el moño Es para cambiar Mentalidades Tienes que romper Esas fortalezas Que has levantado Hay que orar Hay que ayunar Hay que buscar El rostro de Dios Hay que virginar Todas esas bendiciones Dios las demanda En nosotros Para que Él nos dé Ideas Para hacer Impastando En las ciudades Pablo le decía Que a los griegos Eran griegos ¿Verdad que sí? No lo dice la Biblia ¿Para qué? Para ganarlos ¿Para quién? Para Cristo ¿Quién es la gente Que está hablando De un amigo Que resiste? ¿Aló? Dios desea En tu vida Que sea Diferente Que la gente Que la gente pueda Ver la luz de Cristo A través de ti Que la gente Pueda ver a Cristo En todas las esferas De tu vida En lo que tú dices En lo que tú amas La gente pueda Ver a Jesús No solamente En la congregación Donde quiera Que te pares La gente pueda Ver la gloria De Dios A través Ay Dios mío A través de ti Deja de ser carne Y comienza a vivir En el Espíritu Deja de ser una persona Emocional Y comienza a ser Una vida espiritual Los emocionales Hoy incansan Y después se acaba El culto Y siguen en la vida Una campaña Violenta Hasta el sábado El domingo No aparece Aló Yo sé que esto está duro Pero si no rompo Tu mentalidad Vas a seguir viviendo En tu miseria Y Dios no quiere gente Que vive en miseria Dios quiere gente Que sea productiva En su reino